Con un total de 11 temas en el orden del día, el próximo jueves sesionará la legislatura. Hay una sesión de Cámara donde vamos a avanzar con una solución, con una solución para una institución como la cooperativa Campos Herrera, que después de muchos años, de muchas gestiones, de mucho transitar por las instituciones financieras, en el día jueves, el gobierno de la provincia de Tucumán, que conduce el gobernador Juan Manzul, con el poder legislativo, con la participación de todos los espacios políticos, vamos a sacar una ley donde le sacamos un peso de encima, le sacamos un endeudamiento, por lo cual la provincia se hace cargo de los casi 7 millones de pesos que le están debiendo a la Caja Popular de Ahorro y que le están debiendo al ex Banco Residual, el anterior Banco Provincia, y esta es una ley muy importante que beneficia a mucha gente de la zona de Villavista y de la zona de Famayá. ¿Permite conservar la fuente laboral también? No hay duda, no hay duda que nosotros apostamos mucho a nuestras economías regionales y esta es una cooperativa que hoy está conducida por los hijos y los nietos, es decir, que los abuelos fundaron la cooperativa de Campos Herrera. Por eso creo que esto es muy importante lo que va a sancionar la legislatura y luego también hay otros proyectos de ley como el caso de las mediaciones, que tiene que ver con seguir descentralizando la justicia, que tiene que ver que en los juzgados de paz de cada ciudad o de cada pueblo de la provincia puedan resolverse conflictos menores, puedan resolverse, digamos, problemas menores desde el punto de vista judicial y que la gente del interior no tenga que venir a San Miguel de Tucumán, no tenga que venir al Poder Judicial de Montero ni de Concepción para poder solucionar problemas, conflictos menores judiciales que se lo puede hacer tranquilamente en el lugar como viven y así también 7, 8 leyes más que va a tratar la legislatura.